La pasión que une a mi mamá conmigo, así que a mi papá. ¿Qué tengo que decir? Hola, soy Lodena Pierre y ella es mi madre. Di tu nombre, mami. Marisela Ricourt de Pierre. Pero a ellos... ¿A ti que te las tengo que decir? Y nada, somos las chicas superpoderosas. Ningún superpoderosas, pero siempre tratamos de hacer ejercicio juntas. El ejercicio yo entiendo que es algo que hemos compartido siempre las dos. Lo aprendí de ella y de mi padre. Pues a mis hijos se los traté de inculcar desde pequeño para que cuando fueran grandes y adultos no fuera algo negativo en su vida, sino algo natural. Desde pequeño, o sea, mi mamá y papá siempre nos han inculcado a los tres hermanos hacer ejercicios. Esa es su gran obsesión. Quizás quería tembalé y me ponía en artes marciales. El ejercicio para mí es algo importante porque te ayuda a mantener mejor salud. Y la realidad es que le agradezco muchísimo que hayan trabajado esa parte en mí porque la salud, no solo física sino mental, que te da el hacer ejercicio es invaluable. Porque ella iba al gimnasio y yo un día fui, entonces yo veía este ambiente tan chulo, con tantos chicos así fuertes. Y yo dije, mami, ¿cómo que voy a comenzar a venir contigo? A ella siempre le gustaba ir al gimnasio porque es que había muchos chicos bonos. No, pero no lo pongas así porque también va a parecer como que yo estaba desesperada. No. Yo iba porque me gustaban las clases, el ambiente. O sea, ayúdame. Es que en todo lo que ella ha emprendido en la vida, gracias a Dios, siempre ha sido sobresaliente. Toda la vida, desde que estaba en preescolar. Cuando ella estaba en artes marciales, ella se ganaba muchísimos trofeos. Y también en casa de España, jugando tenis, en todo lo que ella se mete. Esa niña es algo súper especial. Ay Dios, ¿cómo vas a hacer esa pregunta con ella aquí? Me da vergüenza. Lo mejor de mi mamá. Que mi mamá es la persona más noble e ingenua que tú te puedes imaginar. Espera lo mejor de cada situación. O sea, mi papá la define y siempre me lo dice. Tu mamá es la mujer más buena que yo he conocido. Yo salí a ella. Mami, ¿habla tú? Yo tengo dolor hablando. No importa, porque lo tuyo es la comunicación. Y lo mío es oírte hablar. Su temperamento, su forma de ser. Ella es una persona muy dedicada a todo. Y en la familia, ella se preocupa mucho por todo el mundo. Generalmente en la casa se come saludable, pero antes no se comía tan saludable como quizás se comía. Ahí el mérito, tienes que dármelo a mí. Sí. Mi mamá me decía, ¿y tú te vas a comer toda esta pizza? Y yo sí. Sí, porque... Pero era bien. No, lo que pasa es que tú tenías buen apetito. Antes, ahora no tanto. Te pasas mucho, ¿viste? Toda la vida. Buen trabajo, mamá. Igualmente, joven. Usted es dura haciendo la pizza. Tienes dura siempre. Te vas a pasar la maturita, ¿viste? No importa ni para que tu papá la paga. No, no importa ni para que tu papá la paga. No importa ni para que tu papá la paga. No importa ni para que tu papá la paga... Gracias por ver el video.